Ay mi viejo, no te olvido Ay tan bueno y tan noble como era mi padre Y la muerte infame me lo arrebató Ay tan bueno y tan noble como era mi padre Y la muerte infame me lo arrebató Y esos son los dolores y las penas tan grandes Que a sufrir en la vida le pongo un adiós Y esos son los dolores y las penas tan grandes Que a sufrir en la vida le pongo un adiós Se lupó el corazón y vino la tristeza Una viuda llorando de luto me dijo El recuerdo grandioso dejó su nobleza Y la lucha perenne de educar a sus hijos El recuerdo grandioso dejó su nobleza Y la lucha perenne de educar a sus hijos Mi padre fue mi gran amigo Mi padre fue mi amigo fiel Mi padre fue mi gran amigo Mi padre fue mi amigo fiel Mi padre se jugaba conmigo Y yo me jugaba con él Yo me jugaba con él Él se jugaba conmigo Él se jugaba conmigo Y yo me jugaba con él Papá es la que cría Pero papá es el que hace ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ay, el día de su muerte yo estaba muy lejos Y no pude verlo ni como moría Ay, el día de su muerte yo estaba muy lejos Y no pude verlo ni como moría Tanto que lucho por sus hijos, mi viejo Y no alcanzo a ver la gloria que quería Tanto que lucho por sus hijos, mi viejo Y no alcanzo a ver la gloria que quería Ay, sus hijos en la pobreza siguen estudiando Para hacerle un respaldo a su gran sacrificio Aunque usted se haya muerto lo seguimos amando Y llevando en la mano la antorcha del juicio Aunque usted se haya muerto lo seguimos amando Y llevando en la mano la antorcha del juicio Mi padre fue mi gran amigo Mi padre fue mi amigo fiel Mi padre fue mi gran amigo Mi padre fue mi amigo fiel Mi padre se jugaba conmigo Y yo me jugaba con él Yo me jugaba con él Y él se jugaba conmigo Mi padre fue mi gran amigo Mi padre fue mi amigo fiel Ay papá, como te recordamos tu sí ¡Ay papá! ¡Ay papá!